Buenos días y en primer lugar quiero agradeceros vuestra presencia aquí, vuestra confianza en el centro. Sabemos que estamos en una época en donde hay muchos miedos, lógicos miedos y queremos agradecer vuestra confianza, queremos agradecer vuestra presencia hoy aquí con nosotros en esta conferencia sobre Baudelaire. También quería agradecer, como no, a mis compañeros, a Carlos y a Lidia, su interés, su empuje para que el centro siga vivo. También a Anaís, alumna del centro, alumna de Lidia, alumna de francés y, cómo no, a nuestros compañeros de imagen y sonido. Sabéis que tenemos una FP modular de imagen y sonido de video DJ y que no han dudado de ningún momento en poner todos sus esfuerzos y todo su empeño en que podamos grabar esta conferencia para que no solamente vosotros que estáis hoy aquí y que la vais a ver en directo, sino que quede en la página del centro y podáis visionarla vosotros y esa publicidad que sé que nos hacéis, pues todos esos ciudadanos de Ciudad Real que quieran verla. A los alumnos de imagen y sonido, que como veis están hoy aquí con nosotros. Nuestras enseñanzas ya sabéis que son muy diversas y no son solamente en un sentido, siempre son transversales, siempre tenemos comunicación entre unas enseñanzas y otras y qué mejor manera de demostrarlo que realizando una actividad conjunta. Así es que yo no me voy a alargar más porque sé que estáis deseando escuchar a Lidia, a Carlos Sinaís y repito, muchas gracias y bienvenidos. Bueno Rosa, nuestra directora, muchísimas gracias por tus palabras y por tu buena disposición siempre para que organicemos este tipo de cosas que salen un poco de la práctica habitual de nuestra labor docente. Muchas gracias a todos chicos por venir. Estamos como en casa, últimamente está la mitad en casa y la mitad aquí, así es que me encanta ver a todas las caras juntas. Como decía Rosa, esta actividad nace porque pensábamos que como todos los años era recomendable de alguna manera hacer algo para conmemorar el día que celebramos hoy, 23 de abril, Día del Libro. Durante muchos años hemos estado haciendo distintas cosas, lecturas del Quijote, distinto tipo de conferencias literarias, pero este año como estamos ya muy empapaditos del Museo del Quijote, que habremos ido como 8 o 9 veces en los últimos dos meses, pensamos que sería bueno encontrar alguna otra efeméride literaria que fuese digna de celebrarse. Cuando a mí me ronda una idea así por la cabeza, yo lo primero que hago siempre es consultar a Rosa porque el que manda es el que manda y si me dice ok, consulto a este señor que tengo aquí al lado y que todos conocéis que es Carlos Saez, el profesor de literatura del centro, que es la mente maquiavélica que diseña este tipo de actividades. Aunque no sois alumnos suyos, es verdad que muchos lo conocéis o porque hemos organizado juntos bastantes conferencias, distintos ciclos o porque él tan generosamente sí que me ha permitido compartir con muchos de vosotros algunas de sus clases magistrales maravillosas vía online como la de las vanguardias, aquella que tanto os gustó y que yo os mandaba cada semana. Bueno, pues Carlos es... Bueno, cuando yo ya los tenía, yo sí se los mandaba cada semana, cuando las tenía a todos. Carlos es el profesor de literatura que va a llevar sobre todo el peso de la explicación del contexto literario en el que nos movemos para hablar de Baudelaire. ¿Por qué hemos elegido al escritor francés Baudelaire? Por varios motivos. Primero, porque este año 2021 se celebra el segundo centenario de su nacimiento y creíamos que era importante. Y segundo, porque era una oportunidad para meter en este proyecto a nuestra queridísima Naís, Naís Savigny, ya la conocéis todos los alumnos de francés porque colabora con nosotros en muchísimas cosas. Es una alumna de castellano para extranjeros en este centro. Vino aquí, se apuntó a aprender español, está trabajando en España de au pair y no solamente está con nosotros en el curso de español, sino que además está súper involucrada en la vida cultural del centro y siempre que la necesitamos para algo, contamos con ella. Por eso, como decía Rosa, queríamos hacer un acto que fuese interdepartamental. Tenemos gente del Departamento de Comunicación y también a nuestro queridísimo Fernando, que ahora mismo no lo veo, está por allí. Hola, Fernando. Fernando, que es el profesor de este ciclo de Video DJ y Sonido. Nuestros chicos de Imagen y Sonido que nos acompañan a todos sitios y que hacen una cobertura magnífica de todas y cada una de las actividades que hacemos. Y esto es de agradecer muchísimo a los alumnos, muchas gracias chicos y sobre todo a su profe. Y nada más, simplemente voy a cederle la palabra a Carlos y vamos a empezar a hablar de quién es este Baudelaire que os ha llamado la atención y que venís a conocer. Le paso la palabra y el micro. Bueno, ante todo, buenos días y disculpad. Disculpad porque os traigo a las 10 de la mañana, un viernes, para hablaros de un impresentable y un desgeneral. Probablemente una de esas personas que justifican esa atención a la obra que ponemos normalmente a la gente que nos dedicamos a la crítica literaria o a la historia literaria, olvidándonos un poco del autor. Es decir, ahora vamos a ver que era una persona que no era precisamente amable ni cariñosa. Ya estoy entrando en Londres. Sí, lo del vaho va a ser una pesadilla. Pero de hecho no me he traído ni papeles ni nada porque dije, si no, los voy a ver. Bueno, la cuestión es que es un personaje que sí que nace en unas circunstancias bastante curiosas, en un momento bastante curioso y desarrolla una de las obras quizá más importantes de los últimos 200 años. Es decir, por no decir quizá la más importante en cuanto a la revolución que supuso, sobre todo en el cambio del lenguaje poético. Bueno, Baudelaire nació hace 14 días, es decir, hace dos viernes, es decir, un 9 de abril, yo digo de 1821, dentro de una familia bastante curiosa, es decir, porque su madre tenía 29 años y su padre 62. De acuerdo, esto era bastante habitual en la época, esto tampoco creáis que era una excepción, ni mucho menos. Y digamos que, sobre todo con su madre, tuvo sus más y sus menos, por no decir que fue una relación absolutamente tormentosa. Luego os comentaré algún detallito que no tiene perdida. Cuando él tiene 6 años, muere su padre y su madre se casa con un tal Jacob Pique, que era un militar que acabó siendo el equivalente a lo que podríamos llamar el gobernador militar de París, un personaje tremendamente estricto, con el que siempre se llevaron como el perro y el gato, y que acabó haciendo que Baudelaire se fuera distanciando cada vez más de su familia y dedicándose a lo que más le gustaba a él, que eran los burdeles y las tabernas. Es decir, en todas las cosas como son, ¿para qué vamos a andar con tonterías? Sabemos, por ejemplo, no tuvo nunca ninguna relación más o menos estable con ninguna mujer, pero sí sabemos que convivió con varias prostitutas. Una de ellas es Jean Dival, que es quizá la que más va a marcar su vida. Y también lo que él llamaba la horrible judía, que fue una de las primeras que se le conocen, que por lo visto era una mujer que era extrámica y calva. En fin, bueno, él vivía, realmente vivía de las prostitutas, es decir, no vamos a andarnos con tonterías, vivía de ellas. No es que fuera, digamos, su chulo, pero casi casi. Vivía de sus ingresos tranquilamente, dedicándose a la bohemia, sobre todo desde el momento en que él hereda, hacia 1843 creo que fue, recibe la herencia de su padre y se dedica a malgastarla y a llevar una vida de lo que se llamaba entonces un dandy. ¿De acuerdo? Dandy, hoy cuando pensamos en esta palabra, pensamos en un tío elegante, vestido de smoking, con una camelia en el ojal y estas cosas. En esta época, dandy tenía más que ver con lo que podríamos llamar la extravagancia, ¿no? Es decir, por ejemplo, Baudelaire se teñía el pelo de verde, sin coña, se ponía un blusón, un blusón de tender o una bata de farmacéutico por encima del frac, o sea, era un personaje que se invitaba a cenar a todos sus amigos y él se quedaba en silencio y sin cenar mirándoles. Era un personaje, yo digo, muy curioso que malgastó absolutamente esta herencia de su padre, lo cual hizo que su padrastro, Jacopit, hiciese una especie de consejo de familia para largarlo fuera de Francia. Él le meten en un barco, en Burdeos lo embarcan con destino a la India y en la isla Mauricio dice él que a la India que no va. Así que coge un barco de vuelta y se vuelve para París, enfrentándose nuevamente con toda su familia, especialmente con su madre. La madre, luego volveremos sobre ella. Bueno, esta es la época en la que estamos hablando, es la época del tercer imperio francés, es decir, la época de Luis Napoleón, creo que era sobrino del Napoleón, Napoleón, yo digo, no recuerdo ahora mismo, era sobrino. No era sobrino tuyo. Creo que era sobrino de Napoleón Bonaparte. Este hombre, digamos, pasó un poco como el modernizador de París, no sé cuánto, pero fue un hombre que instauró un régimen bastante dictatorial a niveles de censura y a niveles de casi todo. Y quizá la obra que más se recuerda de él es la reconstrucción de París, es decir, que hizo Haussmann, su ministro del interior. Ese París que conocemos nosotros ahora con esas esquinas de chaflán tan bonitísimo que paseamos y decimos qué bonito, qué calles tan anchas, qué chaflanes tan cómodos, pues la verdad que era muy bonito. Pero ¿cómo se hizo? Pues metiendo la piqueta por todo lo que era el París clásico y destruyéndolo completamente. Es decir, destruyeron todo un París para crear un París nuevo, con lo cual París estuvo con unos 25 o 30 años de obras. ¿Para qué? ¿Para qué se hacía esta reforma? No para que París estuviera bonito, que luego quedó bonito las cosas como son, sino sobre todo para que París fuese seguro. ¿Por qué? Porque en 1848 había habido una revuelta, que fue la revuelta de la comuna, en la cual había participado el propio Baudelaire, por cierto, pidiendo la cabeza de su padrastro. Estas cosas hay que decirlas. Claro, tened en cuenta que él la pedía no como padrastro, sino como gobernador militar. Y empezó a tener bastantes problemas ya con las autoridades. Pero bueno, esta revuelta de la comuna provocó esta reforma y estos chaflanes que decimos hoy, ¡qué bonitos! ¿Para qué eran? Pues para que la caballería pudiera dar las curvas bien y poder perseguir a la gente y darles caña. ¿De acuerdo? Es decir, que realmente está pensada como un elemento represivo. ¿De acuerdo? Y el elemento represivo se dio todavía de una manera más brutal en todo lo que fue la cultura. Estamos hablando de Baudelaire, pero podríamos estar hablando perfectamente de Flaubert. Y eso, por cierto, Rosa, vete apuntando que para diciembre no estaría mal. Te tocaste. ¿De acuerdo? El autor de Madame Bovary, de esa maravillosa novela que es Madame Bovary, que es algo absolutamente que se sale. Bueno, pues nacen en el mismo año, nacen en 1821 y los dos van a publicar su gran obra en 1857. Baudelaire va a publicar Las flores del mal y Flaubert va a publicar Madame Bovary. Vale, pues los dos acabaron en juicios. Es decir, Baudelaire por un supuesto atentado a la moral, alguien me gustaría que alguien me explicase qué significa eso, que le costó una multa de 300 francos y la retirada de seis poemas que no volvieron a ser incluidos hasta 1949 en que se levantó la censura sobre Las flores del mal. ¿De acuerdo? Es decir, hablamos mucho de la censura española, pero tened en cuenta que en todas partes pues cenabas, ¿eh? Aquí las llamamos Favada y en Toulouse la llaman Cazulé, pero digamos que en el caso es más o menos lo mismo si cambiase un cerdo por el pato. A lo que quería ir es que Flaubert también tuvo problemas, tuvo problemas judiciales, en su caso por pornografía, ¿de acuerdo? Por la famosa escena del Landau de Madame Bovary, probablemente el coito más alegre de la historia de la literatura, yo digo, en el cual él alucinaba a Flaubert porque le habían llevado a juicio por algo que no había escrito, porque realmente él no nos describe en ningún momento ese coito, nosotros sabemos qué pasa, ¿no? En el caso de Baudelaire, Baudelaire se lo tomó muy mal, o sea, se lo tomó pero muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, porque él decía, vamos a ver, toda esta burguesía francesa que todos sabemos qué vida tiene, y él lo sabía muy bien, porque los veía en los burdeles, porque los veía en las tabernas, los veía en los cabarets, es decir, me están hablando a mí de que yo atento contra la moral, es decir, y los comparo en un artículo, los comparo con una prostituta de las más baratas de París, a la que había llevado un día al Louvre y la prostituta se había escandalizado con los desnudos de las estatuas clásicas, ¿de acuerdo? Pues él va a comparar a la burguesía de París con esta prostituta, lo cual le vale otro escándalo bastante gordo. Él para esta época ya estaba bastante tocado, ¿de acuerdo? Ya estaba bastante tocado, él tenía sífilis, era opiómano, alcohólico, es decir, estaba hecho una joya, ¿de acuerdo? Ya os dije desde el principio que era un impresentable y que lo es, ¿de acuerdo? Es decir, él se metía hasta el agua de los floreos, por decirlo de alguna manera, era un personaje increíble, muy conocido en París, y que además una de sus diversiones por la noche en ese París que se estaba reconstruyendo, porque claro, estaba lleno de solares por todas las partes de obras, y en todos los solares había barriles de pólvora, es decir, ¿por qué? Porque era la manera que tenía para ir derrumbando el viejo París. ¿Y qué hacía él? Él se sentaba apoyado en un barril de pólvora y encendía un pulpo, ¿de acuerdo? Es decir, esta imagen que es absolutamente increíble, que para mí es de las que mejor definen a Baudelaire, como este hombre que está viviendo continuamente al límite. Es decir, se adelanta mucho, por ejemplo, a este tipo de personajes que pensamos nosotros de James Dean o Marlon Brando y demás, que siempre los vemos, hay como ese hombre maldito, no sé qué. El título de la charla no es ninguna tontería, lo de maldito Baudelaire, ¿de acuerdo? Porque es quizá el modelo del poeta maldito. Es un hombre que le tenía poco apego a la vida, las cosas como son. Y de hecho, en sus últimos años, él empieza a tener ataques. No se nos dice nada más, parece ser, puede ser microictus que él iba teniendo. Y al final, en 1864, mientras estaba viviendo, 64-65, no recuerdo ahora mismo, mientras visitaba la catedral de Namur en Bélgica, le pegó un trun, es decir, probablemente un ictus bastante gordo, cayó de cabeza y, ¿qué pasó? Pues que se quedó hemipléjico y afásico, ¿de acuerdo? Y el último año de su vida lo va a pasar, hemipléjico y afásico, y lo que es peor, montado en un carrito en el que le sacaba a su madre, por Montparnasse, para demostrarle a los jóvenes los peligros de la poesía, ¿de acuerdo? Recordad lo que os dije al principio, que íbamos a hablar de la madre. Edi, fijaos, digamos, esta reacción de la madre, que es un tanto también, dices, jope, ¿de acuerdo? A ver, no sé, yo me imagino montado en un carrito, a ver, lo del carrito, me imagino que sería una silla de ruedas o algo similar, ¿de acuerdo? Pero siempre se habla de carrito. ¿Todo esto del carrito, lo del barril de pólvora, fue verdad, forma parte de la leyenda de Baudelaire? Pues no lo sabemos, no lo sabemos, porque intentar distinguir en la figura de Baudelaire lo que fue cierto de lo que es sencillamente legendario es casi tarea imposible, ¿de acuerdo? Yo, a mí me gusta pensar, me gusta pensar que lo era, ¿de acuerdo? Bueno, pues al final Muere, yo digo Muere en 1867, con una obra apenas conocida, él casi era más conocido en su momento como crítico de arte, ¿de acuerdo? Con una obra que además había tenido muchos problemas con la censura, etcétera, etcétera, y sin ser reconocido, ¿de acuerdo? De hecho, incluso poetas 20 años más jóvenes, como por ejemplo van a ser Berlén o Rimbaud, apenas van a reconocer, a pesar de que cuando leemos la obra de cualquiera de los dos estamos viendo a Baudelaire ahí, que es que, vamos, no lo pueden negar. Pero, por ejemplo, cuando Berlén escribe su libro, los poetas malditos no tienen la decencia de incluir a Baudelaire. Es decir, en cambio, eso sí, curiosamente se incluye a sí mismo. Es decir, bueno, estas cosas que pasan, ya sabemos todos el tema del ego. En los escondites, por todos mis compañeros y por mí primero. Pues eso, efectivamente, ¿no? Por todos mis compañeros y por mí primero. Pues ya digo, hubo que esperar bastante tiempo hasta que se le reconociese a Baudelaire. Es decir, tiene que entrar ya el siglo XX y además bastante entrado. Van a ser prácticamente los existencialistas franceses, por ejemplo, Sartre, Camus, los que le van a sacar un poquito del olvido, tampoco demasiado, aprovechando eso que se había levantado la censura. De hecho, por ejemplo, digamos que en Francia tienen un parnaso que es la edición de la Playad. Es decir, que es donde, una vez que están publicando ahí, quiere decir que ya eres grande para siempre, ¿no? Bueno, pues a Baudelaire no le publicaron hasta 1973. ¿De acuerdo? Es decir, que 100 años después de su muerte, y yo creo que lo hicieron porque se les acercaba el centenario y cómo no lo iban a reconocer. ¿De acuerdo? No me voy a parar a hablar de Las Flores del Mal. Las Flores del Mal es un libro absolutamente magnífico, que os recomiendo que leáis. No hay que saber de excesiva literatura para entender qué nos está contando. Es muy clarito. Vais a verlo concretamente en uno de los poemas que van a leer después Naís y Lidia, que es Una carroña. ¿De acuerdo? Pero, ¿cuál es la novedad que introduce Baudelaire? Realmente, en cuanto a su lenguaje poético, muy poco. Es decir, su lenguaje apenas se distingue del de otros poetas románticos franceses, como por ejemplo, Vigny, Gautier, etcétera, Misé incluso. Pero, ¿qué es lo que hace? Le da una vuelta de tuerca. Es decir, empieza a utilizar, por ejemplo, términos que en la poesía francesa se consideraban absolutamente intocables. Por ejemplo, cuando habla de la melena de una mujer y dice que lo más bello es moverla como un pañuelo. Y utiliza la palabra musua, que es el pañuelo que nosotros utilizamos para lo que lo utilizamos. ¿De acuerdo? Y esto eran cosas que, claro, el público de su época, incluso el público posterior, no acababa de entender. Es decir, su lenguaje es eso, es un lenguaje romántico. ¿Por qué? Porque él realmente es un autor que vive justo en el límite entre el romanticismo y lo que podríamos llamar la modernidad. En otro de los poemas, al empezar la segunda parte, en el cisne, tiene una frase que es tremendamente descriptiva de lo que es Baudelaire. Dice, París cambia, pero en mi melancolía nada se ha movido. Es decir, no podemos separar ese cambio del París de Haussmann de la figura de Baudelaire. Baudelaire es un hombre que vive en el pasado, pero no pertenece al pasado. Va hacia el futuro, pero tampoco pertenece al futuro. Es presente continuamente. De ahí, ese desprecio a una trascendencia, ese desprecio incluso a la vida que él muestra en sus obras. Incluso cuando leemos Las flores del mal, estamos buscando que nos hable del mal en algún sitio. No, nos habla del dolor. Es decir, Las flores del mal de lo que nos hablan es del dolor. Un dolor que yo creo que él tenía muy asumido desde sus propias relaciones con su madre, con su padrastro, su posterior vida. A mí me parece una figura bastante triste. Me parece una figura muy triste. Por eso, aunque os he contado la biografía, creo que es una de las cosas de las que se pueden prescindir completamente al hablar de él. Bueno, Baudelaire es eso. Es un hombre que se encuentra justo en ese límite en el que el mundo está cambiando. Y sabe detectarlo. Sabe detectarlo. De hecho, es el primero que habla de la modernidad. ¿Qué es esto de la modernidad? Porque es para mí la clave de la obra de Baudelaire. Es decir, la modernidad, digamos, es eso en lo que se supone que estamos nosotros. Modernidad viene de moda. No olvidemos esta palabra, ¿de acuerdo? Aunque hablemos de la edad moderna, etcétera, realmente la modernidad empieza cuando el romanticismo cae. El romanticismo es, digamos, el último movimiento antiguo de la cultura, o digamos, del antiguo régimen literario, si queremos llamarlo así. Y cuando cae esto, empiezan a surgir esa idea del progreso. Es decir, pensad que, por ejemplo, París a lo largo de los años 40-50 va a desarrollar primero la iluminación de gas y después la iluminación eléctrica. Es decir, lo cual, claro, para Baudelaire, que era un tío que vivía de noche, era una maravilla. Es decir, porque le permitía, no voy a decir alargar el día, pero sí desplazarlo. Es decir, alargar el día no. Baudelaire a estas horas estaba tomando la última copa todavía. No os creáis vosotros, estaría tomando la última copa. Bueno, la penúltima. Yo creo que Baudelaire siempre ha tomado la penúltima. Pero bueno, es decir, la modernidad, digamos, es esa certeza de que todo lo que tenemos va a pasar. Es decir, de que nada, no tenemos que buscar una trascendencia en las cosas, sino sencillamente intentar cubrir el momento en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque lo que hoy nos parece sublime, mañana nos puede parecer cómico. Es decir, y al revés, lo que hoy nos parece ridículo, mañana puede ser sublime. Es decir, pensad, por ejemplo, estoy pensando en el Quijote. ¿De acuerdo? El Quijote, cuando lo publica Cervantes, lo publica como una novela cómica. Hoy en día no se nos ocurre pensar que eso pueda ser un libro de humor. ¿De acuerdo? Para que veamos, digamos, ese cambio. Pensad en la misma palabra moda. Cuando hablamos de moda, hablamos de moda otoño, invierno, primavera, verano. Es decir, que ya la caducidad viene en la propia idea. Y Baudelaire es muy consciente de esto. Es decir, ese mundo que cambia, ese mundo que termina, ese mundo que viene al que él no pertenece, ese mundo que se hida al que tampoco pertenece. Y por eso os decía que esa imagen de ese señor fumándose un puro al lado del barril de pólvora es impresionante. Es decir, porque está en el límite absoluto. Y hay otra imagen que también está en uno de los poemas que vienen ahí, que es la imagen del albatros. Es decir, la imagen del albatros que le define de una manera impresionante. Él la utiliza para definir a los poetas en general, pero yo creo que le define a él particularmente. El albatros es un ave marina, más o menos de este tamaño del cuerpo, ¿de acuerdo? Una cosa así, de unos 3 kilos, pero que tiene unas alas con una envergadura de 3 metros. ¿De acuerdo? Es decir, imaginaos una gallina con las alas de un águila. Aproximadamente, para que nos hagamos una idea. ¿Qué es lo que le pasa al albatros? Que el albatros, mientras vuela, es una cosa majestuosa, porque con esas alas enormes, con 2 o 3 aleteos, coge muchísimo impulso y planea durante un tiempo enorme y son bellísimos de ver. ¿Pero qué le pasa al pobre albatros? Que cuando se posa en el suelo, en alguno tiene que meter las alas. Y el pobrecito va con las alas así, pegando, tambaleándose para todos los lados y se convierte en uno de los bichos más ridículos que podéis imaginaros. En el poema del albatros, Baudelaire nos planta al albatros, pero no en tierra, nos lo planta en un barco. ¿De acuerdo? Esta idea es muy importante, la del albatros, andando por la cubierta de un barco para definir al propio Baudelaire. El poeta, mientras vuela, mientras es poeta, es magnífico, es la cosa más bella de ver. Sin embargo, en cuanto se posa en tierra, se convierte en un ser ridículo, en un ser inútil. Esta inutilidad del poeta, esta inutilidad de la poesía, es otro de los detalles que nos hablan de la modernidad de Baudelaire. Es decir, la idea de que la poesía, lamentablemente, no vale para nada. ¿De acuerdo? A nosotros nos puede cambiar la vida un poema, a nosotros nos puede fascinar o puede no gustarnos. Y da igual que un poema nos guste o no nos guste. Da igual que el poema nos diga algo o no nos diga nada. Claro, esto lamentablemente es así. Los que hemos estudiado cinco años para saberlo, nos entristece especialmente. ¿De acuerdo? Pensad que un libro de poesía realmente para lo que vale es para cuando nos coge a una mesa. Porque como son finitos, se pueden poner. ¿De acuerdo? Es decir, esta inutilidad del arte, lo que algunos llaman la inmanencia del arte, es, digamos, quizá la clave de la modernidad. El poeta moderno, como era Becker, como nuestro Becker, como va a ser después T.S. Eliot, por ejemplo, sabe que su poesía no sirve para nada. Pero resulta que aunque no sirva para nada, no sirve para una tontería, para comprender el mundo. Y esto viene concretamente del romanticismo. El romanticismo, digamos, se encuentra ya con esa división del mundo en ciencias y letras. ¿De acuerdo? Pero ellos establecen, digamos, un tercer camino de conocimiento del mundo, que es precisamente la poesía. La ciencia nos enseña cómo es el mundo. Las letras, las humanidades, nos interpretan el mundo. Pero la poesía nos ayuda a comprender el mundo. Y en el caso de Baudelaire, a lo que le ayudó, por lo menos, o quiero pensar que por lo menos tuvo ese consuelo, le ayudó a comprender el dolor. Es decir, y de hecho, el título Las flores del mal, en francés, Les flores du mal, tiene un cierto segundo, una cierta segunda lectura. Por un lado es el mal, lo que nosotros entendemos del mal enfrentado al bien. ¿De acuerdo? Pero por otro lado, en francés, por ejemplo, cuando nos duelen las muelas es tener mal o dan. Cuando nos duele la cabeza es mal de tête. Es decir, que por un lado pueden ser las flores del mal, sin duda, pero también pueden ser las flores del dolor. ¿De acuerdo? Que creo que es quizá una lectura que conviene hacer a veces cuando leemos el libro, verlo desde esta perspectiva del dolor. Yo creo que Baudelaire fue un señor que sufrió bastante, pero supo expresarlo, yo digo, pues en uno de los libros más bellos de la historia de la literatura, que es Las flores del mal. Y para terminar, pues simplemente recordaros que también hoy se cumplen 50 años de que el gran Luis Sánchez Polak, Tiz, en un programa de televisión, dijo estas bellísimas palabras, A un regoire baudelaire, igual que dijo Voltaire lanzándole chapeao al aire. Muchas gracias. Bueno, pues ahora seguro que entendéis por qué es imprescindible contar siempre con Carlos para cualquier cosa que queramos hacer en torno a la literatura. Bueno, a continuación, Naís y yo vamos a leer cuatro poemas que hemos seleccionado de la obra de Baudelaire y algunos de ellos ya los ha mencionado Carlos, así que vais a encontrar todas esas metáforas, esas imágenes tan, tan poderosas de las que hablaba. Nos vamos al atril, Naís, si te parece, y empezamos. Correspondencias. La naturaleza es un templo donde columnas vivientes dejan escapar a veces confusas palabras. El hombre en él pasa cruzando bosques de símbolos que le observan con miradas familiares. Como largos ecos que a lo lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad. Basta como la noche y como la claridad. Los aromas, los colores y los sonidos se responden. Hay aromas frescos como la carne de los niños, dulces como los oboes, verdes como las praderas y otros corruptos, ricos y triunfantes, que tienen la extensión de las cosas infinitas, como el ámbar, el almizcle, el benjui y el incienso, que cantan los éxtasis del espíritu y los sentidos. Traducción de Carlos Saez. Correspondencias. La naturaleza es un templo donde un viviente pilio le hace a veces salir de confusas palabras. L'Homme y passe a través de forêts de symboles, qu'il observe avec des regards familiers. Como de longs échos qui de loin se confondent, dans une tenebre et profonde unité, vastes como la nuit et como la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chèvres d'enfants, doux comme les hauts bois, verts comme les prairies. Et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjouan et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. El cisne Andrómaca, pienso en ti. Ese riachuelo, pobre y triste espejo, donde un día resplandeció la inmensa majestad de tu dolor de viuda, este simois mentiroso que crece con tus lágrimas, de pronto ha fecundado mi memoria fértil, mientras atravesaba el nuevo fusel. El viejo París ya no está. La forma de una ciudad cambia más deprisa, ay, que el corazón de un mortal. Veo solo con el alma todo este campo de barracas, esos montones de capiteles esbozados y de fustes, las hierbas, los bloques verdes por el agua de las charcas, y brillando en las ventanas ese trajín confuso. Allí había antes una casa de fieras. Allí vi una mañana, a la hora en que bajo el cielo frío y claro, el trabajo se despierta, cuando la basura lanza un huracán sombrío al aire silencioso, un cisne que había huido de su jaula. Y con sus pies palmeados frotando el empedrado seco, por el suelo áspero arrastraba su blanco plumaje. Cerca de un arroyo seco la bestia, abriendo el pico, bañaba nerviosa sus alas en el polvo. Y decía, con el alma llena de su bello lago natal, agua, ¿cuándo lloverás? ¿Cuándo tronarás, rayo? Veo a ese desdichado, mito extraño y fatal, hacia el cielo a veces, como el hombre de Ovidio, hacia el cielo, irónica y cruelmente azul, sobre su cuello convulsivo mostrar su ávida cabeza, como si dirigiese reproches a Dios. París cambia, pero nada en mi melancolía se mueve. Palacios nuevos, andamios, bloques, los viejos barrios, todo para mí se vuelve alegoría, y mis viejos recuerdos pesan más que rocas. También, ante ese lubro, una imagen me oprime. Pienso en mi gran cisne, con sus gestos locos, como los exiliados, ridículo y sublime, y roído por un deseo sin tregua. Y luego en ti, Andrómaca, de los brazos de un gran esposo caída, vil ganado, bajo la mano del soberbio pirro, junto a una tumba vacía, en éxtasis curvada. ¡Ay, viuda de Héctor y mujer de Heleno! Pienso en la negra, enflaquecida y tísica, que pisando el barro busca, con mirada uraña, los ausentes cocoteros del África soberbia, tras el muro inmenso de la niebla. En cualquiera que ha perdido lo que no se encuentra nunca, nunca, en los que beben lágrimas, y maman del dolor como de una buena loba, en los delgados huérfanos que se secan como flores. Así, en el bosque donde mi espíritu se exilia, un viejo recuerdo suena con estruendo de cuerno. Pienso en los grumetes olvidados en una isla, en los cautivos, en los vencidos, y en muchos otros más. Le Signe Andromaque, je pense a vos, ses tas de chapiteaux ébauchés et de fûts, les herbes et les gros blocs verdis par l'eau des flaques, et, brillant au carreau, le bric-à-brac confus. Là, c'est allé jadis une ménagerie. Là, je vis, un matin, à l'heure où sous les cieux, froid et clair, le travail s'éveille, où la voirie pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux. Un signe qui s'était évadé de sa cage et de ses pieds palmés frottant le pavé sec. Sur le sol raboteux traînait son blanc plumage. Près d'un ruisseau sans eau, la bête ouvrant le bec, baignait nerveusement ses ailes dans la poudre. Et disait, le cœur plein de son beau lac natal, « Oh, quand donc pleuvras-tu, quand tendras-tu foudre ? » Je vois ce malheureux mythe étrange et fatal. Vers le ciel, quelquefois, comme l'homme d'Ovid, vers le ciel ironique et cruellement bleu. Sur son cou convulsif, tendant sa tête à vide, comme s'il adressait des reproches à Dieu. Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé. Palais neuf, échafaudage, bloc, vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie. Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Aussi, devant ce Louvre, une image m'opprime. Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous, comme les exilés, ridicules et sublimes, et rongés d'un désir sans trêve. Et puis à vous, Andromaque, des bras d'un grand époux tombé, vile, bétail, sous la main du superbe Firuz, auprès d'un tombeau vide en extase courbée, veuve d'Hector, hélas et femme d'Hélénus. Je pense à la négresse, amégrie et phtisique, piétinant dans la boue et cherchant l'œil agar, les cocotis absents de la superbe Afrique, derrière la muraille immense du brouillard. À quiconque a perdu ce qui ne se retrouve jamais, jamais. À ceux qui s'abreuvent de pleurs, et têtent la douleur comme une bonne louve, aux maigres orphelins séchant comme des fleurs. Ainsi, dans la forêt où mon esprit s'exile, un vieux souvenir sonne à plein souffle du corps. Je pense aux matelots oubliés dans une île, aux captifs, aux vaincus, à viandeux sans corps. Una carroña Recuerdas el objeto que vimos, mi alma, aquella hermosa mañana de estío tan apacible, a la vuelta de un sendero, una carroña infame sobre un lecho sembrado de guijarros. Las piernas al aire, como una hembra lúbrica ardiente y exudando los venenos, abría de una manera despreocupada y cínica su vientre lleno de exhalaciones. El sol dardeaba sobre aquella podredumbre como si fuera a cocerla a punto y restituir, centuplicado a la gran natura, todo cuanto ella había juntado. Y el cielo contemplaba la osamenta soberbia como una flor expandirse. La pestilencia era tan fuerte que sobre la hierba tú creíste desvanecerte. Las moscas bordoneaban sobre ese vientre podrido del que salían negros batallones de larvas que corrían cual un espeso líquido a lo largo de aquellos vivientes harapos. Todo aquello descendía, subía como una marea o se volcaba centelleando. Hubiérase dicho que el cuerpo, inflado por un soplo indefinido, vivía multiplicándose. Y ese mundo producía una extraña música como el agua corriente y el viento o el grano que un cosechador con movimiento rítmico agita y revuelve en su arnero. Las formas se borraron y no fueron sino un sueño, un esbozo lento en concretarse sobre la tela olvidada y que el artista acaba solamente para el recuerdo. Detrás de las rocas, una perra inquieta nos vigilaba con mirada irada, espiando el momento de recuperar del esqueleto el trozo que ella había aflojado. Y sin embargo, tú serás semejante a esa basura, a esa horrible infección, estrella de mis ojos, sol de mi natura, tú, mi ángel y mi pasión. Sí, así estarás, oh reina de las gracias, después de los últimos sacramentos. Cuando vayas, bajo la hierba y las floraciones crasas a enmollecerte entre las osamentas. Entonces, oh mi belleza, dile a la gusanera que te consumirá a besos que yo he conservado la forma y la esencia divina de mis amores descompuestos. Une charogne Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrées d'une façon nonchalante et cynique, son ventre plein d'exhalations. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à poing et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crute vous épanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons. De larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants ayons. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique comme l'eau courante et le vent ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son van. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve une ébauche lente à venir sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant vous serez semblable à cette ordure à cette horrible infection étoile de mes yeux soleil de ma nature vous mon ange et ma passion. Oui telle vous serez ô la reine des grâces après les derniers sacrements quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grâces moisir parmi les ossements. Alors ô ma beauté dites à la vermine qui vous mangera des baisers qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Por último el albatros. Frecuentemente para divertirse los marinos capturan albatros enormes pájaros de los mares que siguen indolentes compañeros de viaje al navío deslizándose sobre los abismos amargos. Apenas los han depositado sobre la cubierta esos reyes del azur torpes y temidos dejan lastimosamente sus grandes alas blancas como remos arrastrar a sus costados. Ese viajero alado cuán torpe y flojo es él no ha mucho tan bello que cómico y feo uno tortura su pico con una pipa el otro remeda cojeando del inválido el vuelo el poeta se asemeja al príncipe de las nubes que frecuenta la tempestad y se ríe del arquero exiliado sobre el suelo en medio de la grita sus alas de gigante le impiden marchar. L'albatros Souvent pour s'amuser les hommes d'équipage prennent des albatros vastes oiseaux des mers qui suivent indolents compagnons de voyage le navire glissant sur les gouffres amers à peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur maladroits et honteux laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux ce voyageur ailé comme il est gauche et veule lui naguère si beau qu'il est comique ailé l'un agace son bec avec un brûle-gueule l'autre mime emboitant l'infirme qui volait le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer exilé sur le sol au milieu des hués ses ailes de géant l'empêchent de marcher avec un brûle-gueule muchísimas gracias fernando y muchísimas muchísimas gracias a nuestros alumnos de imagen y sonido fernando y jesús que buen trabajo estáis haciendo queridos compañeros muchísimas gracias engrandecéis al centro muchas gracias y muchas gracias a todos vosotros gracias gracias aplausos 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 Gracias.